Hola, ¿qué haces? Ahí, ahí me escuchas bien, güey. Ahí. Sí. Sí. Ahí está. ¿Ya viste eso? Sí. Ya. A ver, ya te viste. Se está uniendo, güey. Pero escucho hasta tu respiración y eso no me gusta. No, no, no. No, 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 nada. No, no, nada. Pues tengo que ver. Ahora estoy viendo la voz. . ¿Has hecho? Y de que tienen copyright Tengo 30 personas A mi canal, wey No creo que me baneguen el video En este día me llegó un correo de YouTube, wey Decía que Me decía las estadísticas de mi canal Y ahí ya me preocupé Como que, ¿será que me están tomando en cuenta? Y luego me Sí, porque me llegaron unas estadísticas Que tantas personas viven tus videos En este mes hiciste 150 y algo de likes Y así de que Ah, perro, dice Hiciste tantas visualizaciones Y dice Que ya que es tu cumpleaños Algo así, algo así dijo Y es que va a Creo que van a recomendarme mis videos Solo porque es mi cumpleaños Y así de que ¿Algo no vas a ver? Loco, ya teniste Sí, loco Amigo A mí y tú tampoco Estoy afuera de mi garaje Deja ver dónde estás Güey, dónde estás Güey, no mames Aún no te unes a mi partida Güey, no mames Qué perro asco Güey, pero ya me invitaste Y me uní a esa parte Que me invitaste imbécil Güey, ya te invité Pero si estaba en tu partida Que estabas Nada más que no se cargaban Porque aún no entraba Y ya Oh, tío Hola wey Un meme dijo que me paso de verga wey Ese compa Y hasta mueres ¿Qué fue? En el carro este wey Vas a ver su cara ¿Qué me dijiste wey? Vas a dar Aquí va a haber Me murió el dedo wey Vas a ver por donde Te voy a meter ese dedo wey Maldita Maldita Césla Césla es desagradecida Se dice gracias Al fin se dice Se dice gracias Maldita Césla es desagradecida Y me voy de aquí porque ya me vieron Y me va a seguir la policía Si no me largo Hace botekin Hace botekin Tú no juegas Tú no ganas conmigo Los de Centro America Dice Fortnite Fortnite Mijo Vamos a Fortnite Mijo, que pedal ¿Por qué no sales? Loco, me acabo Únete rápido a mi partida Pedazo de cerote Únete Loco Únete solo a mi partida Loco, yo te invité O sea, no te invité, pero Solo a mi partida Yo te invité Yo me uní en tu partida Así que de aquí no me voy ¿Cómo se invita a personas? ¿Cómo no? Amigos Amigos Tú no puedes conmigo Juega a Fortnite Juega a Fortnite Juega a Fortnite ¿Cómo no? Tengo una 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 Me uno en cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Yo viendo como va a quedar mi casita en Minecraft Ah, perro Ay, ni le estaba viendo Karma ¿Qué? Estaba viendo Skarmaland ¿En inglés? No, no, con la serie de... ¡Sí, sé que es Skarmaland, pendejo! A mí no me hables de Minecraft O sea, yo sé más que vos, Inglés Ya Yo seguí la serie de sus niches, güey Ya Sí Terminator, dice Sí, ven, toca mi puerta No, no, mejor... Sala fuera de la casa Sala fuera de la casa Ya Ya Aún no es algo, aún no es algo Solo ancho mi garajo, güey I still see the shadows in the snow Mm-hmm All that I can reach you ¿Qué tal? ¿Cucho? Vamos a irnos de camping, ok? Sí, vamos a irnos de camping Sí, vamos a irnos de camping Ok Ya estoy afuera, güeya Ya, ya, ya voy a salir afuera ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que te vayas a la verga ah no ah mijo ya ya voy loco que? ya estoy en mi casa estoy en mi casa wey donde estas? yo te voy a ver ok no 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 yo quiero ir a un vehiculo un vehiculo bueno este es hecho casi esta horrible espérame wey ya voy a verte eh me vas a esperar pedazos de cerotero o que pedal si esto que tienes que irte al grupo o no si esto que tienes que irte al grupo o no si esto que tienes que irte al grupo o no si esto que tienes que irte al grupo loco chido 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 mi hijo nos vamos a encontrar ok? tu solo sigue yendo recto por este camino que estas haciendo ahora ya me ves wey? que pedazo bájate sacar cacha descompuesta loco y subete rapido bájate de ese subete rapido bájate de ese bájate de ese o o Oh.. PESA you can't do it for travel to play the game oh shucks you can't sleep with me while a Fortnite without Fortnite Usted no puede conmigo jugando Fortnite Fortnite jugando Fortnite Usted no puede conmigo jugando Fortnite jugando Fortnite jugando Fortnite No es conmigo jugando Fortnite Corre perra corre No puede conmigo jugando Fortnite jugando Fortnite Loco Aquí apenas me voy a respetar a los mayores Ok Te piso nuevo verás Tienes que tenerla Oh verga Loco coge Loco coge Hh Hh Eyyy Eyyy Ehh 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 jiji de donde estoy yo wey a mi te me esta haciendo la poli imbécil ve donde estoy yo imbécil ahi a la mecha vámonos ya voy no sabes tu wey quédate y no te muevas imbécil quitas el pendeja escuchas mister sale rapido de ahi wey no te muevas como te muevas que hay to loco ay no a unos a monos ¡Vamos a ver si me aguanta cambios de cámara! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mira! ¡You are gay! ¡You are gay! ¿Cómo era? ¡You are gay! ¡Misterio! ¡Oh! ¿A dónde vamos? Pero los carros nos compras por línea, güey ¡Ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Pendejo! ¡Te vas a llevar mi carro, pedazo de cerote, loco! No te llevas mi carro, lo único que te pido, loco ¡Y dos! ¡Adeus! ¡No me pises, pedazo de desgraciada! ¡No me pises, pedazo de desgraciada! ¿Estás mal? ¡Sube, probiotiques! ¡Ya! ¡No me pidas, pedazo de desgraciada! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! ¡No me pidas! Wey, no había pisado a nadie y ya me haces que la policía quedas sin despecho. Barra ahí, wey. Mi carlo es una bestia, loco. Hasta se te distalicó el güey y eso, loco. ¡Pendejo! Wey, 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 tranquilo, tranquilo, verga. Dejamos un mi carlo, loco. You are good. GIANT! Mi hijo, venga. Venga, le salgo. Sucio, venga. Do your wish. You are good. I'm going to go. Cagados, si, no, saleos. You're an idiot! ¿Ya entras en la casa? Espérame pendejo, veo como un carro que va a dos miles por hora como máximo Y eso no es bueno para la health, ¿sabías? Wey no mames, ya dañaste mi carro Mister, alguien se vino al directo a Recho Oh dear, wey no mames Fuera bueno que, fuera bueno que no me hubiera robado mi carro, ¿sabes? No soy el de atrás tuyo imbécil, no soy el de atrás tuyo No, más atrás de una curva, bueno, duele la curva, aguantame Güey ese no soy yo Ande us, ande us A la izquierda, izquierda Derecha, 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 derecha Derecha, 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 verga Yo igual pendejo por estar con vos No ganado Voy a demostrarme el carro de sin el chapac ¿Vale? Cuenta, cuenta, no, 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 le quiero dar al helicóptero de arriba. Este mal es como rata loco, anda recta, anda recta, anda recta, anda recta. Ahí, para, 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 para. Ahí, 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 ahí ¡Bus, bus, bus! ¡No puede! ¡No puede! Mister... ...laterales que manejas el carro, broco fue, el desperdicio de ti. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dio! ¡Verdad! 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 ¡No arranca, loco! ¡Y dos, y dos, y dos! Loco, llevamos uno más adentro, loco. ¿Cómo van atrás, señores? ¡Disparen, pues, loco! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡A la policía! ¡No! ¡Ya se fue la de 3! ¡Ah, rechó! ¡Puta! ¡Ah, es el tipo para robar, bro! ¡Dale! ¡You are gay! ¡Mate a uno para ti! ¡Fuck! ¡Mirad! ¡Mira, mira su metermos! ¡Mira, mira! ¡Sume, termos! ¡Mirad! ¡Primera persona! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios, boi! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wei, no mames! Para que le disparas imbécil You are gay Loco Le dile you are gay Neta me lo juras Oh Dio boi Demole 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 Que sonne 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 Come on man tiene eca Boom Jesus boi Loco le pise a ese wey que nos mato de antes Le pise bien feo Ese Ese Fuck Dios al cuelte con la risa loca. Al cuelte subíte al cachorril si no te piso ver. Subte al cachorril ahí en el cachorril. Muevete imbecil. Mueve imbecil, alza el cachorril. En el cachorril hay como 20 policías los otros no son iguales. Cuanto domani tienes? Un dos, dos mil, dos mil. Arrecho. ¿Qué es eso? 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 ¡Adiós! Debo pasar el coronavirus con el micro, loco Es que el otro día jugué con un chino, loco Un asiático Aunque ya no lees por eso He 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 My bad, my bad, my bad My bad, my bad My bad, my bad My bad, my bad My bad My bad, my bad ¿Qué significa? Ah, ya No lees por eso 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 Loco, no lees por eso Loco, no lees por eso Yo con la panela siempre decimos Decimos Él es un buen chico Y te vas a estar cogiendo Te vas a cogerle al Al, como se llama, que diga, Francisco Y él es un buen chico Y él es un buen chico Sin pedicenme de eso No loco, el carro se queda atorado My bad Yo no sirve la panela Sí, es el directo Oh Qué cosa No loco, no existe Ah, no mo' así, cierto Pero no como nadie le emiserá No se siente Ey, what the f- Yo macky ojo y 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 estamos sin y 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 hoy te vas al club ese de la verga o no ese pues siempre te vas y y yo le digo club porque se me puede la mano y 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 la policía viene por acá y ve que te estoy matando wey y no hace nada y 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 ¡Covering fire! Tony Prince, I'll give you another call. 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 I'll give you another call. I'll give you another call. Tony Prince, 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 I'll tell you all. no bueno así